Esto lo puse en el grupo de Facebook, lo voy a agachar para que lo veamos de atrás. Ya está la sesión pasada en YouTube. Aquí está la de Mechanical Universe, de abajo. El ciclo de Carnot, David Kutstein. Está en inglés aquí el video. Bien, esta, la que dice el Universo Mecánico, es la misma que vimos ahorita en español. En español, madrileño, pero ahí está. Bien, no es el único recurso que hay para ver diferentes explicaciones de la termodinámica. De hecho, aquí está la de las dos que les mencioné. Aquí está el Universo Mecánico, esta que está ahorita hasta arriba, es la misma que vimos hace rato. Son dos capítulos de la misma serie. Es una serie producida por Annenberg y el Tecnológico de California en 1985. Déjenme ponerles rápidamente. Aquí es el capítulo del Universo Mecánico, Entropía, capítulo 47. Y aquí está... Esperen, no te les digo que... Entropía, el Universo Mecánico, Tramoninám... Voy a poner este... ¿Qué es la versión en inglés? Es solamente para que... Un fragmento. No, no se escucha. No sé por qué no lo escucha, pero bueno. Quizás no se escucha por qué no están dando. No, no se escucha por qué. Por el tipo de dispositivo. La reproducción en YouTube está a baja resolución. La serie original está en alta resolución. Pero no, desafortunadamente no está disponible en español, en internet. En México, por derechos de copia. Los derechos de copia, en el país, los tiene DILCE y no los ha liberado. Sangrones. Entonces, esta es la serie. Déjenme ver si le pido al profesor Mendieta los videocasetes que le piden. Y vamos a revisar algunos para ver los temas que nos faltan. Todas estas son animaciones hechas hace 30 años. Con computación de hace 30 años. Eso, por supuesto, no estaba hecho con laptop ni con tabletas. Estaba hecho con mainframes. Que fue el tipo de cómputo que se usaba a las animaciones. En un mundo de consumidores constantes, una cantidad permanente permanece en abundante supply. Es que se llama entropy. La ciencia de la termodinámica es basada en cuatro posibilidades fundamentales, o axioms, que se llamaban las cuatro leyes de la termodinámica. Bueno, quería yo que escucharan la voz original del profesor Gunstein. Como se dan cuenta, es tan ticluda como la mía. Pero es genial este profesor. También les puse otros videos. Por ahí me dijeron que... Otro profesor que ya conoce, ¿no? Ya lo vieron. Este. Bueno, lo que pasa es que estoy conectado a la red y está medio lento. Además de que no voy a acotar mis megas. Les quiero mostrar otro que también está ligado. Este es otro. Alguien día... Uh, la universidad de Yale. Una de las mejores del mundo. Ahí sí. All right, class. Welcome back. This is our last two weeks. We're going to have a slightly different schedule for the problem sets. I'm going to assign something today, which is due next Wednesday. Give me enough time so you can plan your moves. Then I will probably give you one last problem set with two or three problems on whatever I do near the end. We'll have to play it by ear. Okay, so this is another new topic on thermodynamics, a fresh beginning for those who want a fresh beginning. And there's also stuff you probably have seen in high school, some of it at least. So the whole next four lectures are devoted to the study of heat, temperature, heat. Like this... Este... Como se dan cuenta, hay diferentes estilos de docencia. Sí. Sí. Y les voy a poner, no de aquí, sino de acá. Rápidamente... Yo sí puedo conectarlo porque siempre... Me falla un... Atí, no le... Ya le atiné. Okay. Déjenme cerrar este. Me vengo para... Bueno, ya saben. Esta es la historia. Son los hechos de la vida. Ya saben cómo contarle a sus nietos cuando los tengan en sus rodillas. Este. Déjenme ver. Antes de ver, eso era lo que quería yo pasar para acá. Saltarme para acá. Dejense lo encuentro rápidamente. Si no... Si lo hago aquí. A ver, espero que... Ahí va. Ah, me pide internet, ¿no? Entonces... Se los voy a ligar, además está... Según yo lo puse en el grupo de Facebook, pero si no, luego lo vemos. Entonces vamos... Ah, no, está bien, está. Rápidamente, sí. Voy a lograr que veas algo que quieras ver. Rápidamente, sí. Y si, voy a formar, step-by-step, building up to this uneregable y muy conocido en resultados. I have here a battery. And the battery has a tmf of 1 volt. Here is a resistor R1 que es 100 ohms y aquí es el resistente R2 que es 900 ohms y yo estoy preguntando ¿cuál es la corriente que está flogando? y tú te dirás que es como un insulto y te dirás que hubiera dado ese problema en el primer examen porque E equals the current head is going to run divided by R1 plus R2 oh my goodness what did I do I forgot O's law E equals IR remember not I over R so R1 plus R2 should go upstairs and everything that follows is correct so you don't have to worry about that this was just a big slip of the pen and so the current I is 10 to the minus 3 and news well many and news big deal easy growth is going to flow like this fine este es el profesor Walter Lewin de hecho aquí está su nombre Walter Lewin ya está jubilado del tecnológico más hechos era profesor de física tiene sus videos en internet en youtube están fabulos se los recomiendo desafortunadamente en las clases que él daba no atendía exactamente el tema de termodinámica aunque si las leyes de los gases y algunos de los principios básicos en los cuales se fundamenta la termodinámica entonces se los recomiendo algunos dicen que el tecnológico de Massachusetts es la mejor institución de educación superior en el mundo bueno tal vez son estilos diferentes nada más quería mostrarles estilos diferentes de docencia y autologales del mundo para que no nos quedemos nada más con la visión provinciana de todo en mi rancho es lo mejor bien ok bueno antes de continuar o más bien para continuar les quería yo mostrar esta imagen un poco lo que como producto de la presentación que vimos hace rato por parte en versión en español madre de yo el doctor Gustain del tema de termodinámica en particular entropía los límites los pone la naturaleza si se encuentra que tu teoría está en contra de la segunda ley de la termodinámica no puedo darte este avance no hay nada que hacer sino que hay en la más profunda humillación Sir Arthur Stanley Eddington y hay algún par de imágenes para ilustrar por cierto creo que la de arriba es una imagen y vamos a retomar con esta de aquí algo que mencionó hace rato se mencionó en el video hace rato es que la termodinámica en el universo bueno termodinámica dicta el comportamiento de la energía en el universo y hay diferentes formas en las que se manifiesta la energía una de ellas es la entropía y como ya se explicó la entropía tiende a aumentar se ha encontrado en todos los temas que se estudian la entropía es algo así como una medida del desorden es decir parece que todo en el universo tiende al máximo desorden yo por eso obedeciendo a las leyes de la naturaleza mi cubículo tiende a la máxima entropía soy muy respetuoso de las leyes de la naturaleza pero cuando uno se mete a estudiar a tratar de entender los sistemas biológicos a conocer los sistemas biológicos y uno estudia la física termodinámica y entiende la termodinámica lo primero que surge son dudas inquietudes incertidumbres neurosis esquizofrenia casi la ley termodinámica en particular la segunda ley afirma que todo en el universo tiende a aumentar su entropía por lo tanto tiende a aumentar su desorden cuando estudiamos biología nos afirma que en el siglo XXI la biología moderna se sustenta en tres paradigmas fundamentales la teoría no, serían cuatro la teoría celular la teoría del germen la teoría germinal de las enfermedades que se asocia íntimamente a la teoría celular la teoría genética de Mende y la teoría de la evolución de Darwin y Wallace en pocas y llanas palabras ¿qué es lo que describe la cuarta ley o cuarto principio o cuarto paradigma de la biología que mencioné? es decir la teoría de la evolución de Darwin y cuáles la primera parte diría que los elismos cambian pero también lo decía Lamar y sin embargo el paradigma de Lamar tenía ciertas imprecisiones como las que quizá tenía el modelo de Copérnico el cual fue corregido por Kepler el modelo de Lamar tenía ciertas imprecisiones las cuales fueron corregidas muy atinadamente por Darwin y Wallace ¿cuáles son esas imprecisiones que corrigieron Darwin y Wallace? los seres vivos cambian pero ¿cómo cambian? ¿el cambio es gradual y evidente? ¿no? bueno ahí podríamos discutirlo con los neobarmonistas sí bueno los cambios son al azar sí eso lo afirma Mende las mutaciones son al azar lo que descubre Mende son las mutaciones descubre el concepto de genes y que los genes cambian el cambio es la mutación está de hecho mutación es anónimo de cambio entonces pero ¿cómo? los organismos entonces sus genes cambian ¿y luego qué sucede? ¿que son irreversibles? tal vez sí podríamos decir que la evolución no va para atrás quizá esté asociada a la entropía pero más allá de eso ¿dónde hay algo que parece que choca con la entropía ¿cómo son los seres vivos más antiguos que conocemos en la Tierra? ¿cómo son? ¿cuáles son? unicelulares los más antiguos son precisamente los rayos celulares o celulares las bacterias por ejemplo de hecho las arqueobacterias o sea las bacterias más antiguas y los más recientes aparición o formación en la en la Tierra ¿cómo son? son pluricelulares pero de hecho pluricelulares podríamos imaginar o incluir al Volbox el Volbox ¿recuerdan cómo es el Volbox? es un conjunto de células y de ahí luego quizá podríamos pensar en las esponjas ¿qué diferencia hay entre el Volbox y las esponjas? entre las esponjas y el Volbox y después de las esponjas tenemos a los alenterados ¿cómo son los alenterados respecto a las esponjas y cómo son estos respecto al Volbox y cómo son estos respecto a las bacterias? son más complejos más organizados ¿se dan cuenta? sí parecería que hay una contradicción entre las leyes de la termodinámica y las leyes de la biología bueno algo que desafortunadamente creo que no se enfatizó en los videos hace rato fue la clasificación que se hace en termodinámica de lo que existe en el universo en el universo en termodinámica se dice que existen sistemas y de hecho los termodinámicos definen a los sistemas como la parte del universo que a mí me interesa conocer lo que no me interesa está fuera de ese sistema me importa un pito ¿bien? salve entonces el sistema es tan grande como uno quiera complicada su existencia o tan pequeño como uno quiera complicarse la existencia porque la complicación no depende tanto del tamaño del sistema sino de lo que hay en el sistema los termodinámicos la termodinámica estudia o trata de describir cómo funciona el universo en términos de dos entidades que basalmente componen todo el universo la energía de ahí en términos y la materia todo el universo está formado por materia y energía ya habíamos hablado de materia como la letra M materia masa es una cantidad fundamental de las que ya hemos visto el ejercicio y la energía sería casualmente una cantidad derivada derivada de el concepto de trabajo derivado del concepto de fuerza derivado del concepto de aceleración derivado del concepto de velocidad derivado del concepto o de la cantidad fundamental lo que es energía entonces todo lo que hay en el universo es energía y materia todo lo que hay aquí es energía y materia por lo tanto ¿de qué están hechos los sistemas? de energía y materia entonces yo voy a definir el sistema que a mí me interesa conocer en función de la energía que contiene y la materia que contiene y yo digo este es el sistema que a mí me interesa conocer esa es la energía que contiene y esta es la materia que contiene como este sistema forma parte del universo pues también en el universo hay energía y materia y de la relación que existe entre el sistema y su entorno y aquí ya parece algo similar a los sistemas biológicos sobre todo en términos de la evolución necesitamos entender lo que dicen los termodinámicos sobre los sistemas de hecho los llamamos sistemas termodinámicos para entender cómo son los sistemas biológicos en términos termodinámicos y quizá entender mejor cómo funciona la naturaleza viva la evolución básicamente lo que dicen Darwin y Wallas bueno ya no dicen nada porque hace tiempo que murieron hace tiempo que alcanzaron su máxima atropía este si se enfriaron como cubitos de hielo es que los organismos cambian siendo seleccionados por el ambiente es importante el universo selecciona al sistema vivo y a través de estos cambios los sistemas biológicos aumentan su organización aunque parece que los sistemas humanos van para atrás obedecen a la termodinámica vean lo que pasa después de una fiesta en Casa Galgo o al final del partido de fútbol o al final del festejo del partido de fútbol obedecemos a la termodinámica un desmadre la termodinámica es la ley y el desmadre ok entonces la evolución los organismos aumentan su organización pareciera que se oponan a la segunda ley del aumento de entropía entre paréntesis del sol ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la apariencia es una organización? en la evolución los seres humanos entonces tienen aumentado su organización y no solamente en la evolución a lo largo del ciclo de vida del ciclo biológico de cualquier organismo parece que aumenta su organización ¿cómo empezamos nosotros? como una célula totipotencial pero al fin y al cabo una célula totipotencial no es un ser humano es un huevo ¿un huevo es un pollo? no, es un huevo aunque esté fecundado es un huevo ¿bien? pero este huevo se divide en dos y este huevo se divide en cuatro y luego se divide en ocho luego luego ¿cómo es el crecimiento? es exponencial es una secuencia exponencial y revisen entonces en el sitio web las curvas de crecimiento en el sitio web del curso que están en la primera parte del curso las curvas de crecimiento humano son tablas en realidad hay que hacer las curvas las tablas son tablas de crecimiento en peonario tablas de crecimiento en infantes y tasa de crecimiento en niños y adolescentes ¿cómo son? ¿cómo son estas curvas? ¿o son líneas rectas? ¿son curvas de una sola función? hay que verlas hay que hacerlas para entender qué caramba sucede a lo largo del ciclo de vida de un mismo organismo la pregunta simplona sería bueno un neonato es un huevote no, no es que el huevo se reproduce crece y entonces se forma la mórula entonces un neonato es una morulota no, es que se transforma la mórula entonces es una gastrulota o un huevo es un fetito o un adolescente es un fetote hay ya ellos bien entonces no solamente a lo largo de la evolución biológica sino a lo largo de los ciclos biológicos los seres vivos cambian se transforman y pareciera que contradicen a la ley de la entropía porque se van haciendo más complejos se van haciendo más organizados en la evolución los organismos son seleccionados primero se transforman por cierto ¿cómo se transforman? ¿cómo se transforman? mutan pero es como los pokémones evoluciona dirimón no 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 pero es el organismo es el individuo el que se transforma somos transformers biológicos entonces ¿quién es el que se transforma? son los hijos de los padres los que sufren las mutaciones y entonces nacen distintos a los padres ¿ustedes son idénticos de sus papás? son parecidos son parecidos a sus abuelos menos que a sus papás